Aleluya La labor de redimido que Dios nunca olvidará Si con lágrimas te siembras con sonrisa cegarás Es mi Dios quien recompensa al que ora todo amor Tiraba a ver por el Señor, tiraba a ver por el Señor Tiraba a ver por el Señor con todo tu corazón Siembra, siembra, no desmaye Siembra, siembra la verdad Siembra para los perdidos que tu nada perderás Es mi Dios Que la boca abriré Nada en este mundo Nada en este mundo Solo mi Cristo Vivo en Salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Vivo en Salvador Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las pasiones Y yo te alabaré Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo Yo me voy contigo A las pasiones Y yo te alabaré La iglesia de Cristo Y yo te alabaré Solo está esperando Solo está esperando Solo está esperando Este día Este día te alabaré Este día te alabaré Este día te alabaré Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo Solo está esperando Solo está esperando Este día te alabaré Cuando he visto vengas ¡Qué felicidad! Eleva el poder de Dios Eleva el poder de Dios Eleva el poder de Dios Sin infiel 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 poder de Dios Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Elegre el poder de Dios Espíritu de Dios Venga a ti 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 con tu poder Venga a ti con tu poder Ven amigo Venga a ti con tu poder Espíritu de Dios Yereme 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 Y venga a mí con tu poder Y venga a mí con tu poder Y ven a mí con tu poder Y ven a mí con tu poder Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo Este es mi poder del espíritu santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Llega, llena, llena Llega a toda vida Llega, llena, llena Llega, llena Llega a toda vida Llega, llena, llena Llega a toda vida Llega a toda vida Llega a toda vida Es vella a toda vida La sensibilidad de Dios Resencia de Dios Iré a la libertad Llega a la vida Gloria, gloria aleluya Llega y llora, llora y llora Toca, toca, toca Tocca toda la vida, tocca toda la vida Quienes toda la vida, tienen toda la vida Quienes toda la vida, de la libertad De la libertad y de la libertad Y de la libertad Él me da de su poder Él me da de su poder El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Él me da de su poder Al poder de Dios El poder de Dios Él me da de su poder El poder de Dios Él está Él está Él está El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Hay poder de Dios Lléname con su poder Hay poder de Dios Hay poder de Dios Él me da de su poder Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname con su poder Lléname con su poder Lléname con su poder Hay poder de Dios Hay poder de Dios Lléname con su poder 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 Gracias por ver el video.